Mira que eres linda De la miseria al lujo De la ignorancia al conocimiento Un canto general Y un máximo De la represión Documentación, por favor Al libertinaje Déjame De la pesadilla Al mayor sueño que ha inventado el hombre Que el cine me gusta con locura Así era Madrid en 1950 Madrid es Moscú Un tío vivo de supervivientes De los que somos herederos Es mejor ser optimista que pesimista Reírse que llorar Una película de José Luis Garci Ganadora de un Goya Ustedes van a rodar una película en la España Tío vivo C 1950 Podrías estirarte un poco Y llevarme a ver lo que el viento se llevó